Quiero saludar a todos los egresados de la Facultad de Ciencias y Ciencias y Naturales que se encuentran en la ciudad de Manizales, en la región del Departamento Caldas, en Colombia, también los que se encuentran en el extranjero. Desde la Facultad de Ciencias darles un saludo caluroso. Yo soy Marco Turio Joranillo Salazar, el decano de la Facultad de Ciencias y Ciencias y Naturales. Entonces, quiero agradecer a nombre de la Facultad los aportes realizados por ustedes en la encuesta que se realizó en el primer periodo académico del 2015. Los aportes que ustedes nos dieron son fundamentales para poder reestablecer la relación que tenemos desde la universidad con ustedes y esperamos también que haya una respuesta de ustedes hacia la Facultad. Es bien, bien importante los aportes que ustedes pueden tener como egresados para mejorar la calidad de nuestros programas e incluso para poder ofrecer ofertas de educación continuada y de capacitación en los respectivos ámbitos de nuestros programas. Recuerden que nosotros tenemos la licenciatura de biología y química, tenemos nuestro programa de geología, ambos reacreditados de alta calidad. El programa de biología en proceso de acreditación de alta calidad y tenemos maestrías en ciencias biológicas, que es un campo vio por ustedes, la maestría en ciencias de la tierra, la maestría en química, la especificación en geotecnia y fuera de eso tenemos también los programas especiales de tecnología electrónica y nuestro programa de ingeniería mecatrónica. Entonces, tenemos ámbitos especiales para ustedes. También queremos responder a esa encuesta y lo vamos a hacer a partir del año 2016 con un programa que se da a conocer a través de la oficina de egresados de cómo podemos corresponder a lo que ustedes requieren desde la universidad. Es importante, como lo dije al principio, reestablecer el vínculo que existe. Ustedes son y siguen siendo parte de la universidad y nos deben enseñar y ayudar a construir y a mantener la Universidad de Caldas acreditada de alta calidad. La Universidad de Caldas es importante en la región, la Universidad de Caldas es fundamental para la región y para el país y ustedes tienen la obligación de mostrarnos el camino hacia el éxito y hacia la durabilidad en el tiempo de la Universidad de Caldas como una de las mejores del país e inclusive de las mejores de América Latina. Quiero agradecerles mucho y de verdad aquí estamos pendientes de ustedes para que traemos juntos y nuestra facultad sea conocida a nivel mundial a través de las acciones que ustedes realizarán con gran altura y gran conocimiento científico. Gracias.